Todo se ha ido, ya nadie queda, siento el vacío, que solo deje el vivir, sin esperanza y desde el suelo, pienso que pasaría, si en mis tropiezos postrado, si desde el suelo tu voz, no me hubiese alcanzado, pero en mis tropiezos, oigo tu voz que me dice, sigue, aunque ya no pueda, sigue, en medio de tu prueba, sigue, Él ha prometido que Él no te dejará, tú solo sigue, aunque a veces no entiendas, sigue, Dios es tu fortaleza, sigue, si no te detengas, Él no te dejará. En mis tormentas, tú me sustentas, me das tu mano, y aunque no entiendas, así, de grande es este amor. Ya no me siento solo, te siento conmigo, aquí a mi lado, llenando el vacío, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi Consolador. Para darme la victoria, la victoria, y aun cuando no puedo, yo tu voz oigo decir, sigue, aunque ya no pueda, sigue, en medio de tu prueba, sigue. Él ha prometido que Él no te dejará, tú solo sigue, aunque a veces no entiendas, sigue, Dios es tu fortaleza, sigue, y no te detengas, Él no te dejará. Tú solo sigue, aunque a veces no entiendas, sigue, Dios es tu fortaleza, sigue. Sigue, y no te detengas, sigue, y no te detengas, Él no te dejará. Sigue, aunque a veces no puedas, sigue, en medio de tu prueba, sigue, y no te detengas. Sigue, aunque a veces no entiendas, sigue, y no te detengas, Él no te dejará. Sigue, aunque a veces no entiendas, siga, y no te dejará.